Como nunca se ha seguido, por así lo he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo, te diré Que aunque tengas manos frías, te amaré Con tu mano ortografía, y tú no sabes perder Con defectos y manías, te amaré Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré, cuando yo no esté presente